Continuamos con más de CAR ONE SEMIMEBUS con este Chevrolet Sonic modelo 2017 en color blanco. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión automática. El Sonic cuenta con líneas de seguridad, ya que incluye bolsas de aire y frenos ABS, además de contar con la mejor tecnología, un estéreo con pantalla touch, además de aire acondicionado, parros de niebla y rines de aluminio que le dan un toque deportivo. ¡Llévatelo! Por $219,900 pesos. Ven a cotizarlo a nuestra agencia de CAR ONE Fidel Velázquez Semi Nuevos. Puedes ver gran parte del inventario en nuestro canal oficial de YouTube. Los encuentras como CAR ONE Semi Nuevos. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente. ¡Piensa en CAR ONE!